Salía recién y me encontré con el árbol caído. El árbol no, un poste de la luz. El palo del poste de la luz, dicen que es de Telefónica. La usina me dice que es de Telefónica. ¿Y usted llamó a Telefónica? Sí, llamé a la usina. Y ahora llamé a Defensa Civil. ¿Y a Telefónica? Y no, porque no teníamos el número con la vecina y la media de Defensa Civil dijo que se iba a avisar. Esto fue aproximadamente hace media hora, nos decían. Sí, media hora que salía a la calle, no sé a qué era sido. Bien, ¿y estaba flojo? ¿Puede haber sido el viento? ¿Cuándo usted lo vio? Están enganchados todos los cableríos que hay con ese árbol que no me lo quieren podar. ¿Ustedes ahora están teniendo algún problema, ya sea de electricidad en el domicilio? ¿O tiene teléfono de línea que no está dando? No tengo teléfono, la señora tiene, pero me dijo que andaba. ¿Le están dando? Sí. Bien, ¿y usted hace el reclamo en la tele porque no le están dando, brindando atención? No, estoy haciendo reclamo porque es un peligro eso, acá y acá, mira cómo está sobre mi casa. Bien, está claro, está a punto de caerse, pero está sujetado para que entiendan de algunos cables, ¿no? Pero los cablecitos. Bien, ¿y usted acá le ha avisado a la gente que...? No, a la gente no... No, pero digo, a la gente que está en la calle y eso, para, no sé, hay que tener... Está en atención, como es de día, todavía presta en atención la gente que pasa, pero el asunto es que llegue una criatura, cualquier cosa que lo toque. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien.